Continuamos en FTV Noticias. El pasado 26 de octubre se realizó control político a Secretaría de Gobierno, encontrando algunas falencias que tendrán que ser corregidas. La gestión de la Secretaría de Gobierno desde su posesión hace cinco meses, al parecer no ha sido suficiente para cumplir con los objetivos, ni para los funcionarios ni para el Consejo Municipal. Por tal motivo, un nuevo esfuerzo se realizará para mejorar dicha gestión. Bueno, el control político estuvo por parte de toda la mayoría de concejales muy riguroso, teniendo en cuenta que en Fusagasugá se han incrementado los atracos, la inseguridad, el espacio público, el microtráfico. Estamos realmente en una problemática muy dura. Pero de acuerdo a este control político que se le hizo riguroso a la doctora Shirley, Secretaría de Gobierno, ella se comprometió con el Consejo y se comprometió con toda la comunidad a trabajar y a los mejores resultados para el próximo control político. Se le hicieron unas muy buenas sugerencias de parte del Consejo y esperamos que ella nos colabore con ese tema. ¿Cómo va este seguimiento? ¿Qué paso viene? La mayoría de las preguntas que se le hicieron, en cierta forma, no las respondió a la mejor manera. Entonces, se le dio un plazo de 20 días. Ella viene en estas sesiones ordinarias que estamos, correspondientes para el mes de octubre y el mes de noviembre. Entonces, para finales del mes de noviembre, viene a rendir un nuevo informe y a traer unas nuevas propuestas de trabajo, de acuerdo a unos consejos de seguridad que se han hecho. Y vamos a ver, esperemos que las sugerencias que hizo el Consejo den los mejores resultados, porque son aportes que hacen todos los 17 líderes para cambiar la seguridad en Fusagasugá. Secretaría de Gobierno, ¿se compromete a mejorar algunas de esas falencias? Sí, totalmente. Por lo menos eso nos dijo y se comprometió. Esperemos que nos cumpla y que le cumpla sobre todo a la ciudad. Para usted, en el último año, la cantidad de ciudadanos en el municipio ha aumentado. Esta fue la encuesta del día. Manito, ¿cómo hiciste la pregunta allí? ¿Hay más ciudadanos en este municipio? Sí, señor. ¿El año pasado? ¿Hay más ahora, mano? ¿Hay más? Yo creo que se puede doblar, pero lo más grave es que los ciudadanos que vienen son de mala fe. Ahora se ve más delincuencia que en Bogotá. Claro, es que ha aumentado, mi hijo. Nada más miren la cantidad de urbanizaciones que hay. El comercio se ha expandido, ha crecido. Es decir, usaba para adelante. Sí, claro. Nos hemos venido todos a descansar de Bogotá. Claro, aquí esto, pero porque las emisoras no dicen la verdad. Yo me he venido a enterar por personas de aquí que viven acá, que hay mucha inseguridad. Sí, hay más porque los médicos de Bogotá los están mandando para acá, por la salud, por todo. Y hay más ciudadanos aquí, de otras partes aquí viviendo. Con relación a su pregunta, pienso que la gran cantidad de viandantes o peatones por las calles, pues es normal. Por esta época ya empieza la gente a buscar sus sitios turísticos. Fusagasugada por lo bonansible del clima, por sus sitios atractivos turísticos, por la cercanía a Bogotá, Ibagué, a importantes ciudades del centro del país. Pues es natural que empiece a bajar gran cantidad de turistas por estas calendas, ya casi que decembrinas. Eso de una parte y de otra, pues también hay gente que, como se está ocupando normalmente en la primera ciudad del país, en Bogotá, pues se está viajando con frecuencia a la capital de la república. Pero de todas maneras, sí, la alcaldía está muy pendiente para normalizar el tráfico, tanto peatonal como automobiliario y para el respeto a todas las vías. Esta es la situación que tenemos que tener en observación permanente. El crecimiento del municipio ha sido constante, especialmente en los últimos cinco años, en donde la parte urbanística, económica y social refleja la cantidad de ciudadanos que siguen aumentando. Los invito a conocer el pronóstico del tiempo para este fin de semana, seguido de una corta pausa comercial. ¡Suscríbete al canal!